¿Qué tal, guapo? Pues aquí me ves, de jueves. Aquí te veo. De jueves, que son los nuevos... Lunes. Sigo durmiéndolo en el sofá. Tengo la espalda hecha un puto cuadro. Vale. Esta canción no nos viene de nuevas. No. Ahora hablaremos de ello. De todo. Vale. ¿Tú lo has escuchado? ¿Lo has podido escuchar? ¿Te lo han dado? No. ¿No? Dale. Tanto que decir con las miradas Sonrisas de mejillas sonrojadas Palabras sin sentido conectadas Dibujan flores en un pentagrama No escuches nada de lo que te canto Mis secretos hablan cuando cayó Tal vez no sea el momento de tenerte Tal vez mi suerte sea solo soñarte Conformarme con migajas de tus besos Que ya empiezan a quemarme ¿A quién voy a culpar si no es al tiempo? ¿Qué nos puso en un momento? Cerente a cada parte y de otro Serán tus labios Así como mis miedos Es tan bonita, Bruno Es tan bonita Me encanta Es muy chula, eh, tío Eres un poeta Un poeta Un poeta El autor con esta canción Verás, el autor para la canción se inspiró Es que, mira, me pasa lo mismo con Javi Claro Porque al final es como de ¿No? Es esta cosa De, vale No soy yo el que te tiene ¿Sabes? Yo puedo ayudarte Orientarte Y lo vamos a hacer ¿No? Es coger aquel hilo que teníamos ahí Así que es el momento de hacerlo Bien Es guay La letra es bastante explícita Es muy clara Yo creo que sí Me gusta mucho como está escrita Las imágenes son muy guays Y es guay Porque das vueltas alrededor de una idea Sin repetirte O sea, sin que la imagen Sin quemar la imagen ¿Sabes? Porque en todo el momento Vas aportando matices Nuevos Y colores nuevos Y es muy guay el cambio Del pido perdón, eh Me encanta Soy muy fan Vale, ¿qué quieres contar? Pues eso Es que se cuenta un poco sola O sea, fugitivos yo creo que es Una sensación Un sentimiento Un algo Que hemos tenido todos Seguro En algún momento de nuestra vida Que es eso Es como el El querer Que haya algo con una persona Y que por las circunstancias que sean Por la distancia Por lo que sea ¿Sabes? Pues no No pueda funcionar No se puede dar No se puede dar O sea, a su vez Me gusta porque Creo que no termina de cerrar ¿Sabes? Ajá O sea, a pesar de que dice No, lo de mes pido Y pido perdón Por haber sido El más absurdo De tus delirios O sea, queda como Sigue estando en el aire La sensación Es como un sentimiento Que nunca O sea, durante toda la canción Estás hablando de ti Y cierras la canción Diciendo que te despides Y pides perdón Por haber sido El más absurdo De sus delirios Con lo que estás Pasándole la pelota A la otra persona Sin cerrar la historia ¿Qué quieres hacer sentir A la persona Que te está escuchando? Pues Aunque parezca Extraño Yo diría que Que con la canción Más allá de todo El peso Emocional ¿No? Así Y melancólico Desde el punto Del que se ve ¿No? Esperanza Guay Es como Esto no se ha acabado todavía Claro O sea, hay un Mira, te voy a hacer una pregunta Para ir tirando del hilo Sí Si esta canción Formara parte de un disco ¿El disco tendría un hilo argumental? ¿O serían canciones sueltas? ¿Esta canción Sería una canción suelta? ¿O pertenecería a Un algo que contar? Yo creo que con esta Habría un algo que contar O sea, es decir Esta canción En el tema siguiente ¿Tendría continuidad Dentro del disco? Sí Claro Quería decir eso O sea, que muchas veces La verdad de otra persona Puede llegar a ser tu verdad Sí Pero no es lo mismo Escucharla o sentirla Que hacerla tuya Para interpretarla Claro Entonces Ayer que me dijeron Con el jurado ¿No? Eso de como que había faltado Un poco de tal Y es como Claro Yo lo entiendo también Sí O sea, pero Con esto no ¿Sabes? Esto es mío Porque esto es tuyo Lo hagas como lo hagas Te pongas como te pongas Sí, yo Esto es tuyo En cada matiz Y en cada nota Y en cada letra Aquí tendríamos Dos formas de explorar O sea, yo por ejemplo Tengo dos ejercicios preparados ¿Vale? Vale Lo que pasa es que Preparándolo O sea, es como un poco absurdo Porque al final Estás trabajando con el autor De la canción ¿No? Entonces A mí yo creo que Creo que es más interesante Que tú me expliques Qué ves Qué te imaginas Qué quieres Cómo quieres hacer sentir Al que te está escuchando Y ayudarte a conseguirlo Vale Y a partir de aquí Empezar a construir Perfecto A veces es como si te preguntaran Vale Mira, vamos a hacer el videoclip De tu canción ¿Qué ves? O sea, ¿qué te imaginas? Es como si también te preguntaran Tío Tenemos dos millones de euros Para Ojalá Para Para hacer esto posible ¿Qué pondrías? Me molaría que en el momento Del último coro Pero espera El último coro ya vendrá Vale Vamos por orden O sea, tú comienzas la canción ¿Vale? Sí Dale Tanto que decir Con las miradas Vale ¿Hasta aquí? Que Esto es la antesala de algo ¿No? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ves? Aquí pongo el El pie de todo O sea, es como la piedrita ¿Qué ves? ¿Qué imagen te viene a la cabeza? Se me viene Como una sala Con un fondo Negro Dos personas así como en plan Blanco y negro tal Y planos súper cortos de ojos Vale O sea, ponemos a los dos protagonistas De la canción Sí Estamos conociendo a los dos protagonistas De la canción Este O Nos presenta Un poco De quién vamos a hablar Con esta primera estrofa Los sitúas a fulanita y menganito En ese primer contacto O en esa primera experiencia juntos Se acaban de conocer O lo que sea ¿No? Porque a juzgar por lo que Tanto que decir con las miradas Sonrisas de mejillas sonrojadas Palabras sin sentido conectadas Dibujan flores En un pentagrama Podría imaginarme incluso A dos personas que coinciden En la cola del banco Y preguntan ¿Quién es la última? Yo Y ese En esa cosa Yo Bueno No sé Sí Yo Sí Esta cosa ¿No? Podría Es que es como Es un cuento Es que es guay Sigue Era la idea Creo que el autor con esto Nos quería El autor con esto Nos quería explicar Nos quería llevar como por una historia Que comprendiéramos todo Me encanta este ejercicio Con mi canción ¿Qué te parece? O sea Ver tu interpretación Bueno Mi canción Interpretas Maravillosa O sea Me estoy emocionando No pero Una pregunta Que te hago yo a ti ¿Te hace ser más consciente De lo que escribes? Sí O sea Realmente las canciones No sé si le pasará a todo el mundo Pero a mí me pasa O sea Es como en un momento De Claro Y luego con el tiempo Te das cuenta un poco De lo que escribes Tal vez no sea el momento De tenerte Tal vez mi suerte Sea Solo soñarte En conformarme Con migajas De tus besos Que ya empiezan A quemarme Vale 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 Esto Todo esto Estas dos Es como un monólogo interior De en ese momento En que se da cuenta Que coño hace ahí ¿No? Eso es Guay Es como si de repente El momento Matrix O sea Es aquello de Una pausa en el tiempo Y la persona Es como que dice Que estoy haciendo aquí en medio Y reflexiona Y reflexiona ¿Sabes qué es lo bonito de esto? Que tú comienzas la canción Presentándonos a dos personajes Exponiendo una situación ¿Vale? Entre esas dos personas Hay un salto temporal Y luego revelas Que una de esas dos personas Eres tú Es como el tío Que empieza a contar un cuento Y en mitad de la trama De repente Nos damos cuenta De que A quien le ha pasado O a quien le está ocurriendo ese cuento Es a la persona Que lo está explicando Eso es muy guay Es muy bonito Fugitivos Fugitivos ¿De qué? ¿De sí mismos? Lo sabremos En el siguiente capítulo Ah En el próximo episodio De pasión de Gabinete ¿De qué huyen? Del amor Yo creo ¿Huyen de la sensación? Sí ¿O tú? Más El chico O sea Más la persona que está Pero realmente Hay un Un algo de Como un sentimiento de culpa Por parte de ambos Como un Me gusta mucho Pues el siguiente día Le damos Le ponemos Forma Pero yo creo que Está guay saber O sea ¿Sabes? Sí Ordenar Saber Sí Por dónde vamos Fácil O sea Es ponerle cuerpo Y las intenciones Y tal Me ha encantado esta clase Tío A mí también Mola mucho Es muy guay Amén 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 Amén